Vámonos con la jornada de los mexicanos, de los, pues, una Orolick, los mexicanos, los mexicanos, ya va, a Santos 2, 2, Houston, Houston, y el penal le ganó Houston 5 a 4, 5 a 4, Mazatán 1, 1 a Chula Juárez, con las penales y ganó, 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 Mazatán, Mazatán 4, 2, Chula Juárez, Dallas 3, 1 a Mecasa, Los Philips, los, Flavestia, 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 Flavestia 5, 1, Querétaro, San Luis, San Luis, San Luis 1, 0, Nuingen, no, Nuingen 5, sorry, 5, Nuingen, ganó, Nuingen, Si, hay una goleada, pues, a San Luis, Monterrey, 3, 0, Salt Lake, Wheel Lake, San Lake, Galaxy 0, 1, León, Kigeret 2, 1, Portland, Portland, y otro, Nice, Nice Phil, Nice Phil, 3, 4, Coluca, América, América, 4, 0, San Luis, 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 no pudo santos, no pudo ganar, ganó Matatán muy bien, no pudo Felicidades a Monterrey, felicidades a Kigeres, apenas ganó una roja de otro equipo una roja y todo y coloca, estaba pidiendo y ganó, y además hay una goleada a San Luis y ya Kivas perdió su primer juego y ya tenía equipo que le ganara, que le ganara a Zeke a Zeke, a Zeke, a Zeke, a Zeke y a ver qué pasa con Kivas y ya veo por otro vídeo 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 compartir gusto y que quedara un poquito nomás de esos temas y aquí mi peor Kivas 3 a 1 y ya, vamos a ganar de esos y ganó Monterrey, ganó los de Monterrey ganó los de Monterrey, pero en varios tantos, pero en varios equipos y que ganó, veo por otro vídeo, bye bye, comparte, comparte vuestro vídeo y veo por otro vídeo, bye bye